¡Ey yo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi gente? Se está mi sigue en la casa, perro, una vez más, quitándole todo el corte, todo el colín, todo el flow, mi gente. Hemos vuelto, hemos vuelto, hemos vuelto aquí en la casa, maldita sea. Ya, mi gente, como siempre, como siempre, como siempre, partir agradeciendo los likes, los suscriptores, hermano, la gente que comparte los videos, todos los comentarios, hermano, de las buenas vibras, ahí dándole su corte. Y eso, mi gente, seguir apoyando nomás, seguir creciendo y seguir dándole corte con los cabros que van tirando para arriba. Y para que lleguen allá donde están esos hueones, para que lleguen allá donde están esos hueones. Así que nada, mi gente, aquí vamos a ir con otra reacción más. No olviden suscribirse al canal, mi gente, ahí pa, 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 y apoyar y toda la cosa, como Cesar Music, mi gente, ahí en YouTube, para que vayan, se suscriban, pa, pa, y activen la campanita y dejen su like. Y vean todas las reacciones anteriores y toda la cosa. Y eso. Y en Instagram, mi gente, también, Instagram, como Cesar Music, con X al final, siempre, mi gente. Ahí, para que vayan a apoyar y le den todo el corte. Ahí, para que me vayan a seguir, para que me vayan a seguir a Instagram. Y manden lo que tengan que mandar nomás, pues yo de repente me demoro un poquito en contestar, porque se me ha hueonado y ya ando me he ocupado. Pero al final igual contesto. Aunque te conteste 10 días después, pero te contesto. Así que eso, pues. Vamos a ver qué pasa con el video de hoy día, mi gente. Déjenme bajar esta pantallita. Ahí. Ya. Vamos a ver este temita. A ver qué pasa. Se llama Cuídame. Es del brother John Problematic. Feat John Bloody. Supongo que se pronuncia así, Bloody. Es como de Blondon Boy. Pero es Bloody. Así que eso. Producción El KR. El KR. Me suena, me suena El KR. Me suena aún. Video oficial. Haz producciones. Ya. Vamos a ver qué pasa con esto. Es un video, así que vamos a ir a ver. ¡Que se teje! A ver, a ver, a ver. ZN. ¿Es ZN? Sí, es ZN. Haz producción audiovisual. Ya. ¡Eso! ¡Dale tu corte, perro! ¡John Bloody! ¡John Problematico! ¡Toyon! No se muere, no se va, solo que no se quedan... ¡Oh, es meo valiante! ¡El video es meo valiante! ...la mente. Y acá no los olvidamos, los recordaremos por siempre. ¿Y esa? A ver, a ver. No, son pistolitas de agua esas paredes. Esteban en mi corazón, robando el cariño a la gente. Este tema para mis compañeros caídos que son delincuentes. Hermano, cuídame. Cuando la vez se esté librando, no me dejes caer. Un bandido de menores, te nunca te olvidaré. Tu hermano en la tierra, tu nombre jamás vamos... Parece que a alguien le están cantando, Juan. Alguien. ¿Qué onda el video está cojiendo? Un bandido de menores, te nunca te olvidaré. Tu hermano en la tierra, tu nombre jamás vamos a olvidar. Por ti, bala, vamos a tirar. Mi hermano siempre un ladronazo, juntos nos tirábamos al minutazo. No me abandonaba si salió un caso, arrastrando millones todo al paso. Cocinando unos colores en tu nombre, mi hermano loco, Esteban por siempre. Nunca te sacaré de mi mente, te recordaremos puro temente. La Pobla Ariga sonando, por mi ángel que me está cuidando. Puro hermano en la calle, los MK estamos coronando. Balazos pa'l cielo tirando, en la Perche estamos librando. Tu nombre quedó pa' la historia, puro maldito que estamos comandando. Hermano cuídame, cuando en la Perche estés librando no me dejes caer. El coro está bueno, el coro está bueno. Un bandido de menores, te nunca te olvidaré. Tu hermano en la tierra, tu nombre jamás vamos a olvidar. Por ti, bala, vamos a tirar. Hermano cuídame, cuando en la Perche estés librando no me dejes caer. Este logo le pone bueno. Un bandido de menores, te nunca te olvidaré. Tu hermano en la tierra, tu nombre jamás vamos a olvidar. Por ti, bala, vamos a tirar. Deja en champar tu hermano en la tierra, seguimos luchándola. Puro maldito del hijo, te la hagas, ya estamos buscando. ¿Qué? ¿Qué dijo ahí? No te he tirado. Vamos a olvidar. Por ti, bala, vamos a tirar. Deja en champar tu hermano en la tierra, seguimos luchándola. Puro maldito del hijo, te la hagas, ya estamos buscándola. Por siempre nuestros corazones, te estamos escribiendo canciones. Y espero que no nos abandones cuando no estemos buscando los millones. Ey, mi hermano en el cielo, en la tierra no lo olvidaremos con el coronero. Estamos de luto los gondoleros. No me explico su partida, no fuéramos en otra vida. Los malditos de la pola no nos olvidan. La vida es injusta, pero seguimos pa'lante. Con mi mujer que me cuida cuando salga a buscarme tu nombre. En el mundo la haremos sonar. Con tu sangre en la vuelta la vamos a coronar. Esto va por mi hermano Esteban, por siempre te recortaremos. De menor que te pega hoy en las misiones y siempre en nuestros corazones. Y era Shishitumari. Brr. La poblarica sonando. Yo con el chate. Eso. Brr. Coro. A ver. Yo tengo un ángel que a mí me cuida. Yo tengo un ángel que me protege. Yo tengo un ángel que a mí me guarda. Cuando la vida me aborrece. Yo tengo un ángel que a mí me guarda. Yo tengo un ángel que a mí me guarda. Yo tengo un ángel que me protege. Oh, te miraste la mina desafinada, güey. Yo tengo un ángel que a mí me guarda. Yo tengo un ángel que me protege. Yo tengo un ángel que a mí me guarda. Cuando la vida me aborrece. Hermano, cuídame. Cuando la perce esté librando, no me dejes caer. Un bandido de menores. Eso. Yo tengo un ángel que te olvidaré. Tu hermano en la tierra. Tu nombre jamás vamos a olvidar. Por ti bala vamos a tirar. Hermano, cuídame. Cuando la perce esté librando, no me dejes caer. Un bandido de menores. Este nunca te olvidaré. Tu hermano en la tierra. Tu nombre jamás vamos a olvidar. Por ti bala vamos a tirar. Esa, a ver Yo hay algo que no entiendo Y necesito que a mí me lo expliquen Ahora ya Y necesito que sean sinceros Hermano ¿Cuál? No, primero tengo que hacer esta otra pregunta ¿Quién fue el weón? Disculpando las palabras Pero esto lo tengo que decir ¿Quién fue el weón que se le ocurrió Poner a todos los finaditos weón En una maldita puta nube weón Weón, donde miro weón Hay un finadito weón En una nube weón Esa weón Yo no sé quién sacó esa moda weón No sé weón Ya está bien Está bien, no sé Puta, weón Recordarlo y todo Los cabros Porque son Son weón Que quedan en la mente de uno ¿Cachai? Pero weón No te pongáis a editar una foto Weón Con la peor calidad del mundo Y más encima Sentarlo en una nube Weón ¿Cachai? Y mucho menos Mucho menos Si estáis tirando un tema De maleante weón De la calle De todas las weón De las pistolas Y los sentáis en una nube weón Puta Si ese loco Anduvo weón En la calle Con pistolas Robando weón Dejando mil cagás ¿Vos creís que ese weón Se va a ir pa'l cielo? No Por mano No se va a ir pa'l cielo Se va a ir al infierno Si Mi gente Yo no se quien fue Yo no se Disculpándolo A los cabros Que están cantándole al brother Ahí Pero No se weón Yo no se cual es la manía De los weones ahora De De pintar a los A los finaditos weón O sea De photoshopear a los finaditos Weón En una nube Como que se están yendo al cielo No se Ese es mi Mi triste comentario Hermano Pero será Que le vamos a hacer Así En la vida ahora Ya Eso Yo por siempre Yo todo por siempre En nuestros corazones Y en nuestra mente Los más peligrosos Van pa'lá Van pa'lá Para el infierno Eso hermano Ahí cuando photoshopean a los cabros Pónganlo ahí En un infierno Así quemándose Por último Pero no en las nubes Por mano Eso Ya mi gente Eso fue el tema Por el día Vamos a darle su corte Ahí con otro videíto A ver qué pasa Y nada Vayan a apoyar a los cabros Ahí que le están metiendo color Ahora apoyaron al brother Ahí al finadito Que Que en realidad No sé quién es Pero Igual le dieron su corte A los cabros Ahí Puta igual se Igual es bueno Que le hagan tema A los brothers Porque así los recuerdan Y toda la guapa Pero no photoshopean más Maldita sea Porque photoshopean Mal Más encima Y eso Mi gente Nos vamos Esto fue Cuídame De John Problematic Y John Bloody Así que Vayan por los cabros Vayan a su canal Pa Revisen el videíto Déjenle su like Su comentario Hermano Y será Y será hasta la próxima Nos estaremos viendo En una próxima vez Ahí No olviden Suscribirse al canal Mi gente Cesa Music Pa 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 Van Se suscriben al canal Activan la campanita Dejan un comentario Un like La guaya que quieran dejar Por último Agárrenme Y en Instagram Igual hermano Ahí en Instagram Como Cesa Music Con X Al final Van Pa 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 Me siguen Y Cualquier weá Me hablan No Si tienen un video Bueno Me hablan Así que eso Nos vamos Nos fuimos Nos largamos Te lo dijo Cesa Music En la casa Perro Una vez más Aquí dándole Todo el corte Todo el calling Todo el flow Con las reacciones Y Escríbanme Por mi gente Ahí Yo de repente Me demoro Soy más weonado Pero me demoro En contestar Porque estoy ocupado Haciendo otras weas Así que Pero igual Al final Contesto igual Mi gente Si Ya vamos a darle Todo el corte Y Eso Nos vamos Nos fuimos Nos largamos Te lo dijo Cesa Music En la casa Perro Una vez más Y hasta la próxima Chau Buah